Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta así Así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me pierna hasta las piernas Las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona Ya no razona I don't know I don't know Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo cantar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo cantar Y me empieza a palpitar así, así Gracias por ver el video